Música Estoy muy feliz de compartir con ustedes como cada jueves, Vida en Balance, Aileen Curie con ustedes. Bueno, pues hoy tengo un contenido que creo que va muy a tono con la época en que estamos, porque prácticamente estamos iniciando un año, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos casi en la quincena, pero todavía estamos en el principio. Y precisamente nos ponemos muchas metas, queremos lograr muchas cosas, pero a veces tenemos muy buenos deseos, pero se nos hace retador ponerlos en la práctica. Y para eso debemos tener un sistema, una manera, un cómo. Y es por ello que hemos invitado a Walquiria Ávila, que ella nos va a estar hablando. Ella es planner de lifestyle, o sea, de estilo de vida y planeadora. Y nos va a estar dando luz acerca de cómo planificar nuestras metas, pero también lograrlas, ¿verdad? O sea, nos va a dar los tips para eso. Así que no se muevan de ahí. Venimos, claro, como cada jueves con nuestra cápsula de salud. Y hoy vamos a dirigir los ejercicios hacia el área del abdomen y la cintura. Áreas retadoras, ¿verdad? Y áreas que casi todos queremos tener en forma. Pues no te pierdas esa rutinita y prácticala. También tenemos una cápsula de salud acostumbrada, como todos los jueves, que esperemos te dé mucha información de valor. Así que luego de estas cápsulas, regresamos con nuestra invitada. La cintura y el abdomen son áreas que a todos nos ocupan. Todos queremos vernos bien torneados en esa parte, ¿verdad que sí? Por eso te tengo una combinación que es infalible, claro está. Si te preocupas por llevar una alimentación que te ayude. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que puedas conseguir toda nuestra galería de videos y ponerte en forma desde donde quieras, suscríbete a nuestro canal de YouTube Aileen Curie Fitness y activa las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ni un solito. Recuerda que también en nuestras redes sociales puedes seguirnos como Aileen Curie Fitness. ¿Qué son las cápsulas? ¿Qué son las cápsulas? ¡Bingo! Cápsulas que suenan bien. Soy Carlos Torres, audiólogo, y les quiero hablar de los cabellos. ¿De los cabellos? ¿Qué tendrá que ver eso con el oído? Pues fíjense que, del mismo modo que yo puedo decir que todavía tengo cabello, en los oídos tenemos las células ciliadas, que son como pequeños pelitos, pequeños cilios, que cada uno de ellos hace escuchar un sonido diferente. ¿Saben qué? Dicen que uno empieza a estar calvo cuando se da cuenta ya perdió el 30% de sus cabellos. Lo mismo pasa con el oído, para cuando te das cuenta que no oyes bien ya perdiste el 30% de los cilios en el oído. Uno no se da cuenta cuando pierde cabello hasta que tiene mucha calva, lo mismo pasa en la audición. Por eso debes hacerte un estudio auditivo de modo recurrente una vez al año para que podamos salvar tu oído y tu audición y que seas joven también por la audición. Es un consejo del audio, audiología, oír bien, oír mejor. Bueno, y como les había comentado, aquí tenemos nuestra invitada, Walkyria Ávila. Hola, ¿cómo estás? Cariñosamente Walky. Cariñosamente Walky, exactamente. Pues fíjate, Walky nos va a estar compartiendo, como ya les comenté, sobre cómo planificar nuestras metas y lograrlas. Señores, estamos arrancando un año y siempre tenemos muy buenos propósitos, pero para poner los propósitos en práctica tenemos que tener un sistema, un cómo hacerlo. Y es por ello que este año queremos que sea distinto. Y si tú no te has planificado bien o no tienes tus cosas bien estructuradas, te vamos a compartir aquí unos cuantos secretitos para que puedas lograrlo con éxito. Bienvenida. Gracias, Aline, por la invitación. Yo contentísima de tener aquí, de tenerte aquí compartiendo con nosotros tus conocimientos. Gracias. Bueno, cuéntanos, Walky, ¿qué sería lo primero para yo poder planificar mis metas y lograrlas? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, lo primero es evaluar dónde estás, qué vas a hacer, dónde tú estás, qué estás haciendo en este momento, qué has logrado, qué no has logrado. Entonces, a partir de esa evaluación, definir qué quieres lograr, para dónde quieres ir y cuál es ese sueño, esa meta que tú tienes que quieres lograr sí o sí, ya sea en un año, en tres meses, en seis meses, en el periodo de tiempo que tú te propongas para hacer. Objetivamente, claro, ¿verdad? Exactamente. Decimos que las metas son un decreto de manera sencilla, o sea, es decir, yo voy a lograr bajar de peso, yo voy a lograr irme de viaje en Navidad con mi familia, o simplemente yo voy a lograr ser más tolerante ante las situaciones que me pasan a diario y no reaccionar de una manera agresiva o molesta, porque las metas a veces creemos que son cosas materiales, Aline, pero también podemos poner metas, trabajar nuestro interior, y esas son una de las metas que más felices nos hacen, porque al fin del periodo, cuando evaluamos, decimos, wow, hoy soy mejor persona, porque logré dejar de hacer aquello que hacía o logré hacer esto que quería hacer. Entonces, las metas hay que establecerlas bien, sobre todo, decir cómo tú lo quieres, cuándo lo quieres. Tenemos el famoso sistema SMART, que todos conocemos. SMART, S-M-A-R-T, creo que lo ponen en pantalla, tenemos una imagen por ahí, exacto, de SMART, para que la gente visualice lo que estamos diciendo, y no solamente que eso quiere decir inteligente, pero ¿por qué? Vamos a describir las siglas. Son metas inteligentes porque la S de SMART significa específico, y debe responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué yo quiero? En inglés específico. Exacto. Específico y específico. ¿Qué yo quiero lograr? Vamos a seguir con el tema del peso, bajar 30 libras, ¿qué yo quiero lograr? Medibles, y nos debe responder a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto quiero bajar? 30 libras. Segundo, acordadas, acordadas debe responder a quién, ¿quién va a bajar las 30 libras? Yo, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a lograr? O sea, es un acuerdo que debemos llegar. Segundo, realistas, yo no puedo pretender bajar 80 libras en un mes o en dos meses, o sea, 30 en seis meses o en un año, en cuanto yo de libras tú me corriges más, si es posible, pero plantearnos metas que sean realistas. Claro. Yo no puedo ponerme de meta, este año me quiero comprar el BMW del 2020, si mi sueldo nada más me permite llegar a un Toyota Corolla, o sea, tengo que ser realista con las metas que quiero. Y finalmente, con límite de tiempo, que es el AT, el tiempo, ¿qué tiempo me va a tomar lograrlo? Ponerlo en un periodo de tiempo que sea factible, 30 libras, no la puedo rebajar en un día. Ok, a marzo o a junio yo voy a rebajar 30 libras. Que sea objetivo, para que no nos sustremos, ¿verdad? Exacto, entonces con las metas es súper importante que sea un objetivo significativo, algo que nos llame la atención, algo que realmente nos mueva a lograrlo, que nos dé un impulso interno, porque a veces ponemos metas que no son tan significativas y finalmente pues no la logramos, porque nuestro impulso y nuestro deseo no está enfocado en eso. O sea, tener realmente claro lo que es el por qué y el para qué. Exactamente, que es la parte de los siete puntos de cómo podemos lograr nuestras metas, que te los describiré brevemente. O sea, hay siete puntos básicos para lograr una meta. El primero, como ya hablé, es evaluar dónde estoy y para dónde voy. El segundo es escribirlo. El poder de la escritura es bastante grande. Lo podemos hacer en una computadora, pero escribirlo en una libreta, anotarlo con nuestro puño y letra, es un decreto. Ante el universo, ante papá Dios, ante cualquier creencia que tengamos. Lo tercero, define tu para qué, qué es lo que hablábamos. ¿Para qué yo quiero bajar 30 libras? Para estar más saludable, o para verme simplemente mejor, o para evitar que tener problemas de diabetes, depresión, o sea, todo ese tipo de cosas. Ese para qué debe estar bastante claro. Ese para qué debe estar muy claro. Y como dije al principio, te hace feliz y mejor persona hacer cosas que sean para ti personalmente. O sea, lograr comprar un carro, una casa, irte de viaje, te hace feliz. Pero lo que más feliz te hace son las metas que tú logras para tu persona, para ser tu mejor versión. Exacto. Luego, que definimos el para qué. Vamos a planificar, porque hay que planificar. Ajá. Y parte de planificar está el tablero de metas, que por ahí también anda una foto. Por ahí tenemos una imagen del tablero de metas. El tablero de metas es una herramienta visual donde nosotros ponemos las metas que queremos. Con fotos de eso que queremos lograr. A veces tendemos a confundir tablero de metas con vision board. Un vision board es algo más general, son tus sueños. Pueden ser posibles o no logrables en cierto periodo. O sea, yo en algún momento quiero tener un BMW del año en que estamos. Pero en este periodo para mí ahora no es posible, por ejemplo. Entonces, eso yo lo pongo en mi vision board. Pero en mi tablero de metas son las metas que yo tengo. En este periodo y las fotos que ilustran eso que yo quiero lograr. Exacto. Es muy bueno. Eso ayuda bastante porque el tú visualizar esas fotos y el tú ver es algo que como que te lo recuerda diariamente. Diariamente. O sea, te mantiene enfocado. Y hace que te motives. Que si se te está yendo la motivación, pues tú lo miras y dices, no, espérate. Exactamente. O sea, el planificar y como parte de planificar hacer el tablero de metas es una de las herramientas más visuales, más valiosas, perdón. De hecho, cuando tú visualizas eso que tú quieres, entonces pasas a hacer las tareas que tienes que hacer para lograr. Y ahí sería el plan de acción. O sea, yo quiero irme de viaje en Navidad con mi familia. ¿Cuál es el plan de acción? Buscar la visa si no la tengo, reunir el dinero si no lo tengo, ver a qué lugar voy a ir, a cuáles hoteles, a planificar. Y cuáles son las acciones que eso lleva. Eh, hacer las diligencias de la visa si no la tengo, como ya dije. Y empezar a ahorrar, empezar a planificar y hacer todo eso que tengo que hacer. Para que sea factible. Para que sea factible, para lograrlo. Porque si no tengo el dinero, entonces no voy a poder llegar. Exactamente. Entonces, luego que ya tenemos esa planificación establecida, esas acciones que vamos a dar, tenemos que crear el hábito. Crear hábito es una parte fundamental. Si tú quieres bajar de peso y no creas el hábito de levantarte a hacer ejercicio, no lo vas a lograr. Exacto. Si tú quieres irte de viaje y necesitas cierta cantidad de dinero, si no creas el hábito de ahorrar, tampoco lo vas a lograr. Vamos a ponerle esa parte que le pusimos en el viaje. Vamos a llevársela a las personas para un mejor método de salud. ¿Cómo sería? Para que ellos lo visualicen. El viaje o la... O sea, si la meta es el viaje, aquí tenemos que buscar la visa y tenemos que buscar el dinero. Si queremos mejorar nuestra salud, vernos mejor físicamente. Entonces tenemos que ir al gimnasio, hacernos una evaluación física y asistirnos de personas que puedan ayudarnos a lograr esa meta. Exactamente. Igual con el viaje. Buscamos una agencia turística, buscamos una persona que nos ayude a entender eso. O sea, siempre hay que apoyarse de gente que te pueda ayudar a lograr esa meta y a esas acciones que tú tienes que hacer. Exacto. Y crear los hábitos para eso. El punto seis es accionar. Si nos quedamos dormidos, no hacemos nada. Y finalmente, revisar. Aline, o sea, para cuando ya tú estás accionando, al fin de cada día, tú tienes que revisar qué hiciste. Celebrar lo que lograste, poco o mucho. Revisar qué no hiciste y por qué no lo hiciste. Alertar por qué no hiciste eso que te faltó por hacer. Segundo, qué aprendiste en este día. ¿Qué puedes hacer mejor o diferente? Eso que dices es importante, uno auto-evaluarse. Exacto, auto-evaluarse. Porque si no nos auto-evaluamos, nosotros podemos seguir, como decimos, en piloto automático y no estamos dándonos cuenta de nuestros progresos. Muchas veces pudimos haber aprovechado mejor un día y tal vez perdimos un tiempo en algo que no era tan necesario. Entonces, es por eso que es importante diariamente auto-evaluarnos. Si esperamos fin de año para evaluarnos. Ah, pero yo no logro esa meta. Tú puedes evaluarte a fin de año. No, la evaluación de fin de año va. A fin de semana, a fin de trimestre. Pero tienes que evaluarte exacto. Diario, semanal, mensual, trimestral. Porque lo que no se evalúa y tú no mides, tú no sabes si lo puedes corregir. Exactamente. Ni sabes si lo estás haciendo bien. Exactamente. Ahí tuviste, por ejemplo, hoy aproveché el día en los ejercicios, me levanté, hice ejercicio, accioné hacia lo que tenía que accionar. Exactamente. O en la visa o en el dinero para eso, hoy, para lograr ese objetivo, ¿verdad? Sí, y algo que no quería dejar de mencionar es también tener las herramientas adecuadas para planificar. ¿Cuáles serían esas herramientas? Bueno, por lo general, tú sabes que yo uso Misecre. Aquí la tengo. O sea, es una herramienta que te permite dividir tanto tu vida personal como laboral en secciones también y lograrlo. O sea, que... O sea, nos estamos refiriendo, nosotros conocemos ese lenguaje, pero para los que no lo conocen, estamos hablando de un planner, una especie de agenda. De agenda. Nosotros usamos la Misecre, pero ustedes pueden usar... O sea, cualquier planner funciona. La idea está en qué es lo básico para ese planner, para nosotros llevar ese planner... O sea, hay que definir la diferencia entre agenda y planner. Exacto. Planner es tú agendar todo lo que tienes que hacer en un día. Planner es tú planificar lo que tienes que hacer en una semana, en un día, en un mes, en un trimestre. Ese es el planner. Exacto. Agenda lo que tú haces diariamente. Y dicen por ahí que el elefante se come a pedazos. Esa meta grande que tengo, yo la voy a dividir en trimestres, mensual, semanal y diario. Exacto. Y esta herramienta me permite lograrlo. Exactamente. Entonces, otras agendas que hay muy chulas, que hay en el mercado dominicano, no te hacen esa división de diario, semanal, mensual y sobre todo acompañada de la auto-evaluación para cada uno de esos periodos de tiempo. Exactamente. O sea, la idea aquí está en que nosotros ese año nos propusimos esta meta, esta meta y esta meta, ¿verdad? Pero tenemos que dividirla, como decía Walt, por trimestres. O sea, ¿qué voy a hacer en el primer trimestre? ¿Qué voy a hacer en el segundo? ¿Qué voy a hacer en el tercero? Igualmente cada trimestre dividirlo por meses. En meses. ¿Ok? Y los meses los dividimos por semanas y las semanas, obviamente, por un plan diario, que es lo que llamamos agenda. Exactamente. Eso sí, lo que es una agenda, lo que cada día voy a hacer. El agenda, el plan diario que voy a hacer. Exacto. Es tu agenda del día. Lo que voy a hacer es mi agenda del día. Exactamente. Y, a ver, ¿qué tú dirías que sería la causa principal por la cual las personas a veces, pudiendo tener todas estas cosas, tal vez no lleguen o no pudiese suceder que aún teniendo todo esto, no lograsen sus objetivos? ¿Qué faltaría? Bueno, básicamente la razón principal de no lograr los objetivos es la motivación. Y la motivación viene del motivo. ¿Cuál es el motivo que yo tengo para lograr eso? Si mi motivo, mi para qué no es fuerte, a la mitad del camino yo lo voy a dejar, porque diariamente nos encontramos con retos. Y si ante esos retos no estamos fuertes y claros, ¿con mí para qué? ¿Y qué yo voy a obtener cuando logre esa meta? Si eso no es fuerte, la meta va a desaparecer. Exacto. A los dos meses, al mes, o sea, ah, yo quiero bajar 30 libras para estar saludable, para verme chula, que me voy para Semana Santa, lo que sea que tú la quieras lograr. Pero si eso no es fuerte para ti, a los tres días tú dices, ay, hombre, ya, si me sube la presión o me tomo una patilla, voy a, o sea, eso no es fuerte para ti. O sea, debe ser entonces tan fuerte que cada vez que tú quieras caer o desistir, los recuerdes. Recuerdes, exactamente. Y eso de nuevo te motive y te reinicie, o sea, vuelve y te ponga en el camino para lograr. La motivación diaria llega con pensar y evaluar cuál es mi motivo. ¿Cuál es el por qué, el para qué que yo quiero lograr eso? Pero mira, déjame decirte algo. Muchas veces las personas tienen su para qué muy claro. Aún así, a veces, no, en algunos momentos sucumben fácilmente ante situaciones que los hacen como desviarse, vamos a hacer objetivos. Por eso que hay que evaluar bien a la persona, evaluar bien sus comportamientos y saber dónde pudiese estar ese punto que te hace caer. Aún tengas claro tú para qué hay que determinar específicamente qué es aquello que tú posiblemente no permites que eso pues accione a tu favor. Nosotros tenemos creencias limitantes a veces, pensamientos, paradigmas, cosas así. Que ya no, yo no voy a ser capaz porque es que yo, yo no tengo voluntad porque yo, son cosas que son pensamientos, de esos pensamientos a Z, ¿verdad? Sí. Que comienzan en tu cabeza y tratan de inventarte cosas que no son una película que tú no eres. Entonces, eso sí es importante nosotros en caso de necesitar ayuda, pues buscarla, ¿verdad? Porque hay cosas que obviamente no solamente dependen de nosotros. Si hay situaciones en las que nosotros no sabemos ya manejarnos, pues es bueno buscar ayuda. Algo, algo importante es que tenemos que estar enfocados, comprometidos, sobre todo comprometidos, porque si no tenemos el compromiso de lograr eso que queremos, no vamos a lograr nada. Tener un sistema, como dije, y dar seguimiento. Así es. Esos son los cuatro pasos de la acción, de la parte de la acción. Y como tú dices, si hay algo que yo no me siento segura, pues buscar asesoría, buscar un mentor, un acompañamiento, porque siempre funciona. O sea, a veces hay cosas que no estamos viendo. Yéndonos más profundo al lenguaje de la mente, a veces asociamos una meta con dolor. Si estamos queriendo bajar 30 libras, pero lo asociamos al dolor de que, ay, voy a dejar de comer, eso que me gusta tanto. O el ejercicio, que yo no se muera, que no se da gana, que no se da gana, que no me duele el cuerpo, que no me quiero levantar temprano. O sea, ya lo estás asociando a un dolor y tu mente automáticamente va a bloquear eso. Exacto, porque ese dolor está en tu cerebro primitivo. Exactamente. Que él asumió por tu comportamiento de vida, tú pusiste este chip en ese cerebro primitivo donde tú piensas que tú no das para hacer ejercicio, que tú te cansas muy rápido, que tú no tienes resistencia y una serie de pensamientos limitantes, ¿verdad? Igual también, perdón Aline, igual también a las seis necesidades básicas que tenemos todos. Si mi necesidad básica es la seguridad económica, yo no puedo ponerme una meta que vaya alineada a la necesidad de variedad. Exacto. La necesidad de variedad que tenemos es que todos los días tengo que hacer algo diferente, irme de viaje, estar aquí, almorzar allí, desayunar aquí. Eso conlleva gastos. Eso conlleva gastos. Si mi necesidad principal es la seguridad económica, yo no voy a lograr esa meta porque todo lo que yo produzca o reciba lo voy a gastar en eso y yo quiero tener seguridad económica. Entonces, por eso siempre se necesita la compañía de un mentor cuando son ya metas que tú sientes, wow, pero tengo tres años. Que no tengo el control real. Tengo tres años atrás de esta meta y no la logro. Así mismo. Y todos hemos pasado por ahí porque yo estuve en ese momento. Exacto. O sea, yo estuve, logra meta, logra meta y llegué aquí. Cuando quise lograr algo más, dice, pero ¿qué pasa? Que estoy trancada. Así mismo. Y fue el momento, pues yo entonces de buscar un mentor, de integrarme a una comunidad y para poder avanzar. Para poder ser ayudada y apoyada en tu proceso. Exactamente. Y ¿cuáles serían tus contactos para que las personas que quisieran tener tus redes, no sé, algo que quisieran? Bueno, me pueden seguir en Instagram, wildkislife, es W-A-L-K-Y-S-L-I-F. Ahí yo comparto tips de planificación, de metas, de todo lo que tiene que ver con lograr objetivos. Así mismo es. Y por ahí mismo también me pueden contactar, está mi número de teléfono para cualquier asesoría o para cualquier orientación que necesiten, estoy a la orden. Exacto. Ella es una experta planificadora, así que ya saben, no dejen de contactarla en caso de que quieran ser asistidos por ella. Igualmente les digo que para fines de coaching y de trabajo de mentoría en el área de la salud, de nutrición, de una mejor versión cuerpo y mente fit, tenemos un programa que incluye todas esas facilidades y está a tu total disposición. Tiene un precio excelente de preventa. Está solamente, tienes que entrar a www.cuerpoymentefit.com y ahí puedes ver todo lo que ofrece este programa porque aparte de ejercicios, nutrición, belleza, transformación y un montón de cosas más, tiene también la parte del coaching, de la mentoría y todo eso que es lo que estábamos hablando. Tú puedes planificar y muchas veces necesitas ayuda para llevar a la práctica algunas cosas. O sea que si sientes que lo puedes hacer solo, pues mejor. Si sientes que necesitas ayuda, pues estamos a tu orden para asistirte. Igual que también cualquier cosa que te quiera asistir en la planeación y todo eso y entender mejor lo que hemos hablado, puedes contactarla. Bueno, señores, pues lamentablemente el tiempo se nos evaporó. Ya saben que este programa, si te perdiste alguna parte, puedes conseguirlo en nuestro canal de YouTube, Aileen Curi Fitness. Bien, igualmente nuestras redes sociales, también compartimos otros tips, así que cualquier cosa puedes contactarnos también por ahí. Pues nada, nos vemos en la próxima entrega de Vida en Balance. Muy contenta de haber compartido contigo. Gracias, gracias. Y a ustedes que tengan un feliz resto de semana. ¡Suscríbete al canal!